Bienvenidos a una nueva conferencia CI de 30 minutos, donde hablaremos sobre Express Entry. Un muy caluroso saludo a todos nuestros seguidores que nos acompañan el día de hoy en Facebook, Twitter y YouTube. En este espacio es creado para usted que está interesado en obtener información sobre las visas, permisos o residencia canadiense. Hoy, usted puede ganar una consulta gratuita con un especialista jurídico y beneficiarse de una estrategia para lograr su sueño canadiense. Para llegar a esto, solo deben compartir en sus redes sociales este evento, dar like, comentarlo y al final el algoritmo elegirá al ganador. El día de hoy nos acompañan el consultor reglamentado en inmigración canadiense Gabriel Leal y el agente internacional Cristian Martínez. Quiero saludar primero a Gabriel. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Wendy. Buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos. Les envío un saludo especial. Yo me encuentro de la ciudad de Vancouver, en la costa este de Canadá, y les quiero comentar en especial en estos tiempos la importancia de estar bien informado. Y digo en estos tiempos porque últimamente han habido muchos cambios en cuestiones temporales por la cuestión del COVID, pero en general toda cuestión migratoria es importante estar actualizados. Y bueno, el gobierno de Canadá informa sobre todos los criterios y programas en su sitio web, pero nunca podrá dar un consejo personalizado. Por ello, existen abogados y consultores reglamentados por el gobierno canadiense para que sus sueños estén bien canalizados y ustedes estén bien orientados. De esta manera el que no sean una víctima de engaños. Y lo importante de contar con una estrategia ganadora que les ayude a obtener el plan que ustedes quieran realizar. Nosotros como consultores contamos con agentes reglamentados quienes realizan el primer contacto. Un agente no podrá darles consejos, pero sí podrá brindarles información general y hacer una pre-evaluación de manera gratuita. CIA y Canadá tiene más de 24 años de experiencia y contamos con un equipo de profesionales reglamentados y agentes quienes están para ayudarle. Quiero informarles que lo que vamos a platicar en este momento es información general. No cuenta como información legal. Si ustedes necesitan información legal para un caso específico, es importante realizar una consulta migratoria como tal. Así es, Gabriel. Y justo hoy también nos acompaña Cristian Martínez, agente internacional. Un saludo, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Wendy. ¿Cómo te encuentras? Y Gabriel, ¿cómo se encuentran? Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en este momento como agente internacional reglamentado. Estamos a sus órdenes. Si ustedes desean que les brindemos una asesoría personalizada, recuerden que pueden inscribirse en nuestra página web www.cicanada.com. En la sección contáctenos vamos a brindar todos nuestros datos y así de esta manera el sistema va a poder filtrar nuestros datos y va a haber, digamos que las personas con mayor potencial para poderle brindar una pre-evaluación y de esta manera orientarlos de la mejor manera para ver la manera más viable de cumplir ese sueño de emigrar a Canadá. O si ustedes desean pasar directamente a la consulta con un profesional, también lo van a poder hacer con un costo de 300 dólares canadiense. También tenemos algunos planes en los cuales no vamos a tener que pagar absolutamente nada, ningún costo por esta entrevista con el consultor. Esto se los vamos a informar en la pre-evaluación. Entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotros para poderles indicar cómo es posible esto. Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Y efectivamente, ustedes pueden tener una pre-evaluación gratuita con el señor Cristian, completando el formulario en la página de CI Canadá y escribiendo el código de descuento. Es con mayúsculas MA230494 o simplemente escribiendo el nombre de la gente Cristian Martínez en la descripción. Si usted está en línea, en estos momentos escríbanos sus preguntas y tengan en cuenta que solo seleccionaremos las preguntas relacionadas al tema de hoy y tendremos 10 minutos para ello. Recuerde, responderemos todas sus demás preguntas el próximo sábado 18 de abril a las 11 de la mañana, hora del este, en el programa de CI Responde, con el experto Jesús Hernández, consultor canadiense reglamentado. Y bueno, demos inicio a nuestro tema del día de hoy, el sistema Express Entry. Le cedo la palabra a Gabriel. Damos inicio. Gracias, Wendy. Bueno, lo que es Express Entry o entrada rápida es un sistema ponderativo de competencias que administra las solicitudes de residencia permanente a Canadá por medio de los aplicantes. Y para poder participar de este sistema Express Entry se necesita calificar en estos tres programas. Estos tres programas se llaman el programa federal de trabajador calificado, el programa federal de oficios calificado y el programa de experiencia canadiense. Cada uno de estos programas tiene sus requisitos. Pases este programa, entonces puedes entrar a lo que es el sistema Express Entry. El sistema además permite también a las provincias seleccionar de ahí sus candidatos para cubrir la mano de obra del mercado local a través del programa de provincial denominados. O en inglés se le conoce como Provincial Nominee Program. Así es, Gabriel. Los programas provinciales están conectados con el Express Entry, permitiendo que un candidato con ciertas características profesionales y humanas resulte interesante para esta provincia. ¿Sí? Y así de esta manera poder obtener unos puntos extra para lograr ser seleccionado. Estas características generalmente están relacionadas con la formación académica y profesional. Ejemplo, quien desarrolló algún tipo de estudios o trabajo en la provincia a través de un permiso de empleo temporal en dicha provincia para adquirir este puntaje. En una próxima conferencia CI brindaremos mayor información sobre este programa. Cristian, ¿cómo funciona el programa Express Entry? Bueno, el sistema pondera aspectos humanos, académicos y profesionales, tanto de personas solteras como en pareja, entregando puntos por cada uno de ellos, incluso en combinación llamados factores de transferencia, de competencia. Dentro de los aspectos humanos se tiene en cuenta la edad, la familia, estadía y en relaciones académicas se tiene en cuenta el nivel educativo, el tipo de formación académica y los conocimientos en los idiomas inglés o francés. Finalmente, en la relación a los profesionales se tiene en cuenta la experiencia laboral fuera y dentro de Canadá, el certificado de experiencia emitido por las provincias, que son estos dos factores que vamos a tener en cuenta. Funciona como una bolsa de candidatos virtual, como un rating o listado de candidatos compitiendo en puntos. Cada mes el gobierno emite unas rondas de selección de los candidatos y elige los mejores puntajes. Gabriel, si el gobierno selecciona a las personas o familias con mejor puntuación, ¿dónde está la clave para lograr mejorar el perfil y obtener mayor puntaje? Bueno, primero debemos decir que es un sistema de competencias. Como bien nos informó Christian, debemos llegar a la aplicación por uno de los tres programas habilitados para este propósito. Al ser un sistema de puntos, como consultores, debemos evaluar los candidatos, cuáles aspectos se pueden mejorar o cuál estrategia se debe realizar, ya sea por estudios, por trabajo o por experiencia. Algunas personas no autorizadas por el gobierno brindan consejos universales, como si fuera una misma estrategia para todos. La realidad es que es un error. No todos los candidatos tienen la misma edad, formación, habilidades, experiencia laboral, el nivel de inglés, por así decirlo, ¿no? Sigamos aclarando el tema, Christian. Háblanos más sobre los tres programas habilitados para entrar a Express Entry. Claro que sí, Gabriel. Empecemos un poco. Bueno, el primero es el programa Trabajador Calificado Federal, del cual hablamos en nuestra anterior conferencia. Recordemos que ustedes pueden repetir la emisión ingresando a nuestro canal en YouTube como CI Canadá y buscan Trabajador Calificado Canadá. Pero voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengamos más presente. El Skill Worker es un sistema de puntos en el cual se debe llegar a un mínimo de 67 puntos y prácticamente tiene los mismos criterios, que son edad, profesión, experiencia laboral, nivel de idioma, nivel educativo, entre otros. Debemos resaltar, Christian, que son dos sistemas de puntos distintos. Es decir, su medición o ponderación se realizan de forma diferente. Mientras que para el Programa de Trabajador Calificado Federal hay una medición de 0 a 100 puntos con un mínimo de 67 para pasar al sistema Express Entry. En cuanto al sistema Express Entry, el sistema inicia en 100 puntos y va hasta 1200 puntos. No existe como tal un rango fijo para que el gobierno entregue una invitación. Se hace el promedio de todas las puntuaciones de candidatos inscritos y la media será la franja mínima que tomará el gobierno como base. Todos los candidatos que estén sobre arriba de este promedio serán invitados. Por lo tanto, también varía el número de invitaciones que el gobierno brinda. Por favor, Christian, continúa. Claro que sí, Gabriel. En relación a la experiencia laboral calificada en el Programa de Trabajador Calificado Federal, el candidato debe demostrar que ha ocupado un trabajo en uno de los siguientes grupos de clasificación nacional de profesiones llamado NOC, entre la 0, A o B. Ya sabemos que el 0 son puestos directivos, el A son puestos profesionales y el B son trabajos técnicos u oficios especializados. Nuestro segundo programa es el Programa de Experiencia Canadiense o Canadian Experience Class. Ese programa está diseñado para trabajadores calificados con experiencia en Canadá. Es una puerta de entrada para muchos estudiantes y trabajadores temporales que deseen convertirse en residentes permanentes. Puntualmente destacamos los requisitos mínimos para aplicar. Cumplir con los niveles de idioma necesarios para su trabajo, tener al menos un año de experiencia laboral calificada en Canadá a tiempo completo o una cantidad igual a tiempo parcial según la calificación profesional NOC, 0, A o B. Aquí la educación es un factor que permite al aplicante mejorar sus puntos a través de este medio. Hay dos formas actualmente de hacerlo. Si realizo estudios en Canadá, puede obtener puntos por contar con un certificado canadiense o si tiene educación extranjera, se puede obtener puntos al realizar una evaluación de credenciales educativas sobre certificaciones o titulaciones fuera de Canadá para fines migratorios a través de una de las organizaciones profesionales designadas oficialmente. Ejemplo, una de ellas, el World Education Service o el que es una de esas que está digamos que certificada. Nuestro tercer programa es el programa federal de comercio especializado. Este programa está enfocado en trabajadores calificados que cuenten con experiencia laboral en un oficio especializado, como bien lo decimos. Los requisitos mínimos a tener en cuenta son contar al menos con dos años de experiencia laboral a tiempo completo o una cantidad igual de experiencia laboral a tiempo parcial en un oficio especializado, como ya lo hemos mencionado. Cumplir con los requisitos de trabajo para ese oficio, según lo establecido en la Clasificación Nacional de Profesiones, NOC, tener una oferta laboral a tiempo completo por un periodo no menor a un año. También debemos contar con una certificación de oficios especializado, el cual es emitido por un organismo autorizado a nivel provincial, territorial o federal. Eso significa que una determinada labor debe ser certificada por un ente que valide el oficio. Cada provincia maneja parámetros distintos en el caso tal que no hubiese un organismo como tal que evalúe este oficio a nivel territorial o provincial se puede lograr a nivel federal como tal. Indudablemente aquí se resaltan varios puntos importantes a tomar en cuenta, los cuales funcionan en los tres programas que Cristian nos ha mencionado. Lo primero es determinar de acuerdo a su educación y experiencia laboral en qué programa debería usted aplicar. A partir de eso, determinar el requerimiento en la Clasificación Nacional de Profesiones, el NOC, y de idioma. No es simplemente contar con el nivel estándar como lo podría ser el B2, como lo afirman algunas personas. El nivel de idioma debe estar acorde al nivel educativo y de exigencia laboral según el cargo del programa. El sistema Express Entry en general permite la aplicación con el nivel que se tenga certificado de idioma. Al ser un juego de puntos, el total de los puntos no depende de un solo factor, pero aquí está la importancia de contar con la orientación correcta de consultores o abogados canadienses para elegir bien el camino y no fallar en su solicitud, perdiendo tiempo y dinero. Otro aspecto es que la solicitud se puede hacer en inglés y en francés y que no solamente se requieren personas con francés para la provincia de Quebec. Existen poblaciones en provincias distintas donde los dos idiomas son importantes y su relación en el medio económico y social así lo requiere. Un punto más, la oferta laboral. Si bien para el programa Skill Worker no es necesario contar con una para aplicar, nuevamente repito, es un juego de puntos. Si es fundamental en el Experience Class, Canadian Experience Class y en el Federal Skill Trades Program, el programa para oficios. En todos ellos sí constituye una puerta de entrada a Canadá. Son puntos importantes a tomar en cuenta. De allí la importancia de buscar correctamente una posibilidad de empleo. Saber cómo funciona la búsqueda de trabajo, los bancos de empleo, Job Bank en inglés, cómo debe preparar su currículum vitae y cómo presentarse ante un empleador. Afortunadamente, usted cuenta en CI Canadá adicionalmente a la representación jurídica, que ya es muy importante. Contamos con departamentos en otras áreas que apoyan a la vinculación laboral y los aspectos necesarios para su integración. Finalmente, tenemos la educación en Canadá, la cual es un camino también para mejorar su solicitud y obtener puntos al estudiar una determinada profesión, sea a nivel técnico, tecnológico, profesional, maestría o doctorado. Es importante validar siempre la relación con lo que ha estudiado y trabajado con lo que estudiará en Canadá y los puntos que se obtendrá para hacerlo. Cristian, por favor, ¿qué aspectos destacarías en el sistema Express Entry? Claro que sí. Bueno, vamos, lo primero, el sistema nos va a permitir ir mejorando el puntaje mientras se continúa en la piscina o bolsa de candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que estamos en esta bolsa de candidatos, vamos a poder ir mejorando nuestro perfil, lo que significa que vamos a poder trabajar para lograr una invitación futura si esta se acerca al mínimo elegible para una invitación. Otros aspectos es que si el perfil es altamente competitivo o cuenta como vimos con aspectos diferenciadores, según el programa, al ser un invitado, su proceso de obtención de residencia es muy rápido y ahí su nombre Express Entry. Quizás entre seis meses a un año ya logrará su residencia. Es muy importante esto. Así es, Cristian. Les voy a comentar un poquito más de lo que es el sistema Express Entry y cómo son elegidos. Una vez que ustedes están dentro del sistema, alrededor de cada 15 días el gobierno selecciona entre 3200 a 3900 aplicantes. Actualmente estamos sobre 472 puntos, lo que se requieren. Y nosotros podemos apoyarlos a llegar a este puntaje por medio de distintas estrategias. Cada perfil es distinto. Por eso es la importancia de contar con una consulta. Posteriormente ustedes, al ser elegidos, van a recibir una solicitud para la residencia permanente. Y este trámite aproximadamente dura de seis meses a un año actualmente. Perfecto. Bueno, gracias Gabriel y Cristian por esta información. Claramente es mucho más profundo el tema y requiere de más análisis. Ustedes pueden obtener esta información en nuestro sitio web o en nuestro canal de YouTube. Pero eso es fundamental, como lo mencionó Gabriel, y recibir una correcta orientación para esto. Recuerde, inscríbase a nuestra página y empiece el camino a través de una pre-evaluación gratuita con un agente internacional. Gabriel y Cristian, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Cristian. Les reitero, lo que platicamos en este video fue información general. No se puede tomar como información legal. Para ello es importante realizar una consulta, amigo. Gracias, Cristian. Hasta luego, Wendy. Gracias, Wendy. Saludos a todos. Gracias, Gabriel. Recuerden seguirnos en redes sociales, seguirnos en YouTube y aquí estaremos con más. Y muchas gracias a usted por seguirnos en esta emisión. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una buena tarde.